El gallo canta al amanecer La brújula apunta al norte, lo ves Ya eres toda mi ley El beso viene después del sí La muerte llega aunque no sepas vivir Yo no puedo estar sin ti ¿Qué le voy a hacer si el cielo nubla ante este llover? Si el trueno sigue ante el ámpago, ves Si se pone triste el viento Cuando no te puedo ver ¿Qué puedo hacer? Sumar uno y uno y decir que no son dos Si la vida es dura y consuelas del dolor Si me siento rico al verte en plena recesión La ley de inercia mueve mi corazón La fuerza que actúa es la de tu amor Estás en mi ecuación El rocío condensa si tú no estás Mi aurora nace en el este, lo ves Yo siempre tuyo seré ¿Qué debo hacer? Si tu boca ciega está en mi favor Si tus manos hablan el lenguaje de amor Si de mí sabes cosas Que nunca te contaré ¿Qué debo hacer? Si la apunto al noche es oscura ya ves Si soy un poco romántico, ves Si son largas las horas Inevitable recordar El gallo canta al amanecer La brújula apunta al norte, lo ves Ya eres toda mi ley El beso viene después del fin La muerte llega aunque no sepas vivir Yo no puedo estar sin ti La ley de inercia mueve mi corazón La fuerza que actúa es la de tu amor Estás en mi ecuación El rocío condensa si tú no estás La aurora nace en el este, lo ves Tú siempre tuyo seré El gallo canta al amanecer La brújula apunta al norte, lo ves Tú tienes que ser mi mujer El beso viene después del fin La muerte llega aunque no sepas vivir Y no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Gracias.